¿Qué onda familia? Buenas tardes, el día de hoy nos reunimos porque queremos apoyar a las personas que lo están pasando mal en Guerrero. Entonces, esta semana también es WTS, la expo más importante acerca de la hierba del rey en todo México. Es el 3, 4 y 5, vamos a estar todos los días. Y pues, queríamos poner nuestro granito de arena y en esta ocasión le pedimos a la comunidad que trajera algo para ayudar a cambio de un boleto para WTS. Y unas florecitas de Miss Nugget, así que los primeros en llegar se van a estar llevando su florecita y su boleto. Vamos a comenzar. Familia, aquí tenemos al Lick que nos va a ayudar. ¿Quieres decirle qué pasa? Claro que sí, me siento como el monaguillo, pero aquí estamos. Oye, ¿me pueden ayudar a alguien a abrir estas canas? También nos van a dar unas canas acá. Su boleta de WTS y una florecita. ¿Se las puedes dar ahí al Lick, papá, por favor? Mira, chica. Sí, ya lo, así, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Sí, gracias. Aquí va mi ayuda. Para que se vaya desnotando. Ah, miren, nos ayuda. Mira, si quieres ponlo de este lado, la ayuda para que se vaya acumulando. Y, Cardal, lo mismo. Gracias. Tu nombre, correo electrónico y número de teléfono. ¡Suscríbete al Lick. familia aquí mi carnal nos está mandando también un poco de ropa para la bandita de guerrero familia estamos por iniciar la segunda hora para que puedan dejar sus cosas gracias por su aportación chicas y les estamos dando a familia un poco de flor de Miss Nugget gracias a Miss Nugget y la entrada para WTS familia felices de que nos traigan su aportación gracias hermano ahorita les vamos a estar dando un regalito familia hemos finalizado la recolecta aún no sabemos si nosotros vamos a llevar de nuestra propia mano la ayuda o si se la daremos a alguien de confianza para que la lleve muchas gracias a toda la comunidad que trajo algo de aportación gracias a WTS gracias a WTS gracias a WTS a WTS ¡Gracias!